Para el Perú, Bolivia y Argentina, somos Néctar de Colombia Eso, 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 eso Quiero tomar para olvidar Esta mujer que me ha pagado mal Me ha dejado por otro amor En el silencio lloro mis vendas Quiero tomar para olvidar Esta mujer que me ha pagado mal Me ha dejado por otro amor En el silencio lloro mis penas Y para que lo sientas y lo goces Somos Néctar de Colombia Eso, eso, huepa huepa Quiero tomar una y otra más Cerveza y vino para olvidar Esta mala mujer que me hizo llorar Quiero tomar una y otra más Cerveza y vino para olvidar Esta mala mujer que me hizo llorar Y un saludo muy especial Para mi gente del Valle, Cauca y Naiño Eso, eso, huepa huepa Néctar, Néctar, Néctar Estoy tomando para olvidar Esta mujer que me ha pagado mal Me ha dejado por otro amor En el silencio lloro mis vendas Quiero tomar para olvidar Esta mujer que me ha pagado mal Me ha dejado por otro amor En el silencio lloro mis penas Quiero tomar una y otra más Cerveza y vino para olvidar Esta mala mujer que me hizo llorar Quiero tomar una y otra más Cerveza y vino para olvidar Esta mala mujer que me hizo llorar ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!